Música Entonces, acá lo que nosotros podemos ver es que todos los serenos que están en bicicleta, a los cascos se les ha incorporado unas cámaras que van a permitir grabar ocurrencias o situaciones de las intervenciones o de los hechos donde ellos vayan a participar. Una de las unidades, como podemos ver, y que son muy sencillas, muy fáciles de utilizar y que están incorporadas a los cascos. Es una cosa muy importante, simple, sencilla, pero de alta tecnología que se suma al trabajo que se está realizando aquí en Miraflores. ¿Cuál es la importancia de tener bicicletas en la flota? Las bicicletas son mucho más versátiles, pueden ingresar por muchos lugares donde normalmente un vehículo grande no puede llegar o una motocicleta tiene ciertas dificultades. Entonces, la idea es que cada uno realice una labor en particular. A esto, a estos vehículos, a estas bicicletas, se les suma como complemento las motos y como complemento de las motos tenemos los autos que también se están incorporando a la flota. Hoy entregamos entonces 80 unidades, 80 vehículos en general que van a servir para hacer de Miraflores una ciudad cada vez más segura. ¡Gracias! ¡Gracias!